bueno 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 hola a todos y menos porque señores vídeo reacción nunca lo hice porque la verdad que me chupaba tres huevos realmente tres huevos esta vez lo hice porque ahora se está por venir la siguiente expansión de la corona en pokemon spy escudo entonces es verdad que pasó hace una hora y algo yo estaba trabajando porque soy pobre entonces por eso voy a hacer la reacción ahora me mandaron el vídeo lo tengo ahí en internet youtube no tiene más vuelta no voy a poner por supuesto que es el enlace pero voy a reaccionar tal cual si me gusta bien y si no pues bueno lo decepcionaré a todos entonces así que nada vamos a darle play por acá vale por ahí entonces veamos cómo quedó vamos a darle play vale hasta ahí ya sabemos perfecto vamos al trailer vale el nintendo switch perfecto todo muy bonito a esta esta primera parte si ya teníamos una idea de lo que era entonces no es que lo vamos a vale las dinamax perfecto vale está todo bárbaro ok se atrapa la parte de la nieve o sea que aunque de chrome parte 2 es la parte 12 pero la sabe legendaria es tan genial slow king es lo que es lo que está bárbaro boludo está bárbaro slow king después después de haber privado que vuelve nido kim bárbaro perfecto dragón hay punto vuelve dragón hay perdieron brother vamos dragón hay vamos dragón hay el emblema del canal vamos dragón hay brother perfecto llegar de brother porque mandamos llegar de su icon tapu coco altaria vale mirá está en todo el ejemplo mirá latios boludo o sea que basta la que de latios bueno para vieron que estábamos tres ahí ya vamos a hablar de esto para ver mucho exalte locos salí a trabajar yo pensé que iba a ver aunque esto que es aunque combate doble que va a combatir doble contra que los líderes y alto mandos o es un show que es esta parte que no entiendo bien viste vale pero ahí hay ok para es como que pasa que puede formar equipo con los personajes del juego no da a entender qué es eso ya voy a decir mi opinión sobre eso vale lucia como perfecto esa parte si ya habíamos visto giratina valiosa está bárbaro está un poquito mejor o sea ya nos habían dicho pero bueno loco que ope que ope que se ven las nuevas aves bróder si el raje dragón bróder para el monotype mira la última forma de seguir es pierna es lo que no y será la única otra forma que tiene gala tiene tiene que poner vale vale dice que hay nuevos eventos vale puedes explorar de tondra lo que no hay que lo mostramos dragón bróder dragón que bueno dios mío que bueno dragón una expedición ok loco exploración dinamax de los de mira las aves legendarios francisco sí claro que las aves pero para viste que estaba el anterior moldres así que me hasta los reyes buenísimos siempre sirven los reyes siempre son buenísimos legendarios bueno los del lago ahí está legendarios pokemon from the past comes pack eso eso es buenísimo bro de dinamax adventures ok loco que te digo ver dragones landoros landoros de latio esta vez en multa que te dije vale están las latias y latios dice que con otros tres entrenadores puedes explorar esas cuevas mira hay dinamax o sea vale 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 después de la aventura tondra te están diciendo que tenés la oportunidad de participar en ese torneo y formar equipo con uno de los integrantes guau boludo claro si es pokémon espada de escudo ok 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 es genial la imagen esa está bárbara mirá, el 22, chicos el 22, el 22 menos mal que lo reservé menos mal que reservé las dos, brother mirá, mirá, esto es lo que vamos a hablar ahora esto es lo que vamos a hablar ahora exacto, sí, estamos de acuerdo ¿cómo? un Pikachu especial Pikachu con las gorras Ash Pikachu con un password mirá, Pikachu Get anoten por si quieren ese Pikachu con la gorra de Ash yo creo que a la mayoría nos gustaba esto algo nuevo del Pokémon Home, a ver vale, a ver buenísimo por lo mismo de Go pasa el Home y se puede bajar Pokémon Espada y Escudo ojo, o sea para el que ha tenido Pokémon ahí competitivo le gusta y no lo quiere a ver vale, si lo hace, recibe una caja misteriosa que atrapa a Meltal al fin legal, brother sí, esto al mismo tiempo recibís un regalo especial en Pokémon Home de Melmerton Gigamax legal no la porquería esa que ven que hacen todos los hacks estos legal, brother wow a ver si no lo pasa en Google viste, porque siempre hay algo que vale, perfecto vale vale, ahí toqué lo que no tenía que tocar vale, 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 vale mira, lo voy a parar yo ese video o lo que sea lo voy a ver yo por mi cuenta o sea que no me interesa ahora mismo lo voy a ver para mí de este ya me habían informado o sea que me mandaron que yo pensé que era fake pero es real pero ya después ok entonces pará vamos a correr esto para acá vamos a ponerlo a ver, ¿dónde lo ponemos? vamos a ponerlo para, yo estoy corriendo vamos a ponerlo acá ahí donde está Dragonite ahí lo voy a poner vale, bárbaro ok, vamos a hablar del tema perfecto cositas la primera sí es que qué bueno ver a Slokin yo sé que es una tontería este este me recordó a Dracovic que era feo que era raro pero que era lindo a la vez no que era deseado no sé cuál es la habilidad de él eso es importante para el competitivo eso es lo primero que se me cruzó la cabeza si alguno ya se informó en ese periodo en esa hora que yo vine a trabajar por favor por favor en los comentarios déjenme saber ¿sí? por supuesto no te olvides suscribirte al canal ¿sí? compartir es súper importante ¿sí? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno lo mismo que le digo siempre antes de seguir con todo mi análisis recuerden que abajo está el Discord y el Twitch ambos están invitados y es gratis chicos no se preocupen los sábados jugamos en los combates Pokémon si más vueltas volvemos bueno deslocking la habilidad si la saben por favor díganmelo pónganme en los comentarios lo siguiente también que que me encantó bro que me encantó fue las aves legendarias la que o sea de canto que vuelven pero con la forma de galar ahora ¿qué pasa? es verdad que vimos unas imágenes ¿no? vimos las imágenes de cada uno pero una cosa las imágenes y otras velas en el juego para ellos que son amantes de los monotypes ya hay cositas nuevas vamos a ver si mantienen la misma habilidad si tiene cuerpo de llama si tiene estática a ver que tiene ¿no? pero vamos a dejarle la sorpresa yo todavía de momento no sé pero me quiero me quiero enterar en la sorpresa ¿sí? después lo que me ha lo que he visto es que ahora mismo vos tenés como una especie de terminando la aventura puedes participar en una especie de torneo galar en el cual vos elegís a uno de los personajes de la aventura y jugás combates dobles o sea está claro que esta generación está fomentando un poquito más el VGC que está perfecto o sea el canal es de Singles ya todos lo saben pero también yo juego VGC en mis tiempos libres a mí me gustan ambas modalidades son totalmente diferentes pero me tiro un poquito más para Singles ¿sí? pero está perfecto para el que es competitivo pues papi te están empujando para que la sigas ahora ¿qué otra cosa me gustó? bueno me gustó el regreso a otros Pokémon vi a Cradily vi a Garchomp vi a Metal o sea vi cosas que sí me interesa que si está Cradily yo como habían dicho los fósiles vuelve perfecto la aventura de las Dinamax me encantó brother como antes que todos nos desvelábamos éramos cuatro tratando de hacer un Den tratando de conseguir un Pokémon brother ahora va a tener a Landor usted va a estar Latias Latios chabón hay cosas Sigarde ¿sí? súper súper esto me encantó esto me volvió loco la mejor parte que la guardé para el final vuelve Dragon hay confirmado al 100 cabrón vuelve señores vuelve Dragon buenísimo lo tengo saben que es el Pokémon emblema del canal es mi preferido va a volver prepararse los amantes de los dragones llamé el Poké vuelve la otra parte que siempre es la saladita pues bueno si no reservaste todavía la expansión te recomendaría que lo hagas yo sé que es 15 dólares cada una por menos en estos por estos lados al final es 30 es caro pero bueno quiero creer que va a valer la pena la primera parte dijeron que bueno le faltaba yo personalmente la primera expansión si le froté la segunda se ve que está mejor hay más cositas y lo bueno mira esta es la parte que si es buena que ahora si te van a vender o el Pokémon es para el Pokémon es juego ya con las expansiones completas y acá donde viene un tema monetario ya se sabe que el juego de por si vale 60 dólares con la expansión no sé si sería el juego la expansión pues ahí tendría que ver cada uno la moneda a lo mejor les conviene comprar ese disco pero al final bueno Pokémon siempre nos da las opciones y es como toda compañía obviamente ellos venden el juego y lo mismo o sea es una compañía lo que tienen que entender es lo que siempre le explico a la gente a ninguno nos gusta que nos saquen la plata del bolsillo por las cosas que nos gusta pero siempre digo no se pongan de este lado pónganse del otro lado si ustedes tuvieran su propia compañía y ustedes tuvieran tuvieran esta oportunidad pues lo harían si vamos a ser sinceros lo harían si no digan que no lo harían lo harían si entonces simplemente traten y vean la forma de que si pueden o no o si algún amigo o lo que sea pero bueno están las opciones así que yo por mi parte ya tengo reservado las dos partes así que lo que es los repartos que ya saben que siempre hacemos los repartos van a estar una vez que consiga todas las Pokémon sin problema me encantaría que estén estas aves las nuevas formas Shiny los Regis el Regis y Dragon el Regis y Dragon tiene que estar en equipo chicos bueno creo que eso es todo lo que quería decir por supuesto me gustaría tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios ya sabes acá abajo está la rara de Discord donde manejo todo lo relacionado con el canal lo que es el contenido y los directos por Twitch por supuesto abajo también tenés el link te invito a que me sigas en ambos lados es gratis no tenés que poner un peso no te asustes chicos espero que les haya gustado denle like suscríbanse comparte con tus amigos un saludo un abrazo fuerte acá Yamil de Yamil Poke y recuerda una cosa que siempre les digo que sigan los combates hasta luego y bueno y bueno